costura de acá nos quedó bien nos quedó claro un poquitico salido el quiebre de solapa cabe porque el quiebre de solapa nos tiene que dar exactamente acá y acá también se corrió mucho mucho bien entonces uno lo rectifica ahí no rectifica eso ahí para poder echar la costura de quiebre la basta de quiebre de solapa yo le voy a hacerlo a echar desde por aquí nada más sí sí para poder levantar ya lo acabe sí porque si usted no le echa esta costura después cuando esté planchando el saco no sabe por dónde quebrarle la solapa alzaca usted no sabe por dónde por dónde quebrarle la solapa alzaca y ya por último le hacemos esta le echamos esta basta ¿La basta de qué? ¿Cómo se llama la basta? No, basta para... Bastiamos acá la punta del cuello La punta del cuello Acá, estos ángulos los cuadramos Queremos que nos queden bien cuadraditos Es decir, que ese Leandro me asustó ahora Que es llamándome ¿Sí la ve? ¿Cuándo es la última vez que le ha hablado? Me llamó hace como tres años ¿Sí ve? Sí Esto se corice Y se pule bien acá Digamos la... La tela esa que dice usted No... No desila ¿Entiendes? La tela del cuello que dice usted que le mete Ah, sí Esa tela no es sila ni nada No, pero de todas maneras esta tela es de la chaqueta ¿Ah? El sobrecuello Sí Mira cómo queda ¿Ah? Queda mucho mejor que la otra Muy lindo ¿Esto se coge? Acá en toda la puntita Acá en toda la puntita El ángulo del cuello ¿Sí ve? Sí ¿Sí ve que ahí queda como un huequito? ¿Ves? Sí Uno coge ese huequito Le echa una puntadita acá ¿Sí ve? Como un puntico Y lo cierra Y lo cierra Por eso es bueno Que esos ángulos le queden a uno bien precisos Para no tener que hacer esto Para no tener que hacer esto O sea O sea Está haciendo los puntos En Los dobleces Sí De De Los solapas y el cuello Sí, ya lo hay Entonces ya Se viene un Y comienza a doblar A forrarlo ¿Sí ve? Sí Es puro manejo de Puro manejo de agujo Esto le va echando un orleito así Y entonces ¿Por qué no hace pata gallina allá? No, porque Aquí no se necesita pata gallina Sino Una puntada de seguridad No, porque Tiene que venir hasta acá Está toda la puntica ¿Sí ve? Sí ¿Viste? Aquí queda una punta muy aguda Acá No queda aquí redondita así como esta Entonces uno coge Y le echa unas puntaditas así ¿Viste? ¿Sí ve? Sí Sí Entonces está entrando y saliendo en el mismo lugar Sí Para botarle Para botarle la punta ¿Sí ve? Para botarle esa punta Yo pensando que queríamos las puntas Si ve que queda la punta matadita ahí ¿Ve? Sí Entonces acá ya nos devolvemos ¿Sí ve? Sí ¿Sí ve? Sí ¿Sí ve? ¿Sí ve? No 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 Eso queda muy fino, porque queda con nuevas costuras todas. Bueno, entonces, no sé. Y ahí estuvo el cuello. Sí, mire, es que es un cuello que queda, el mismo se, el cae solo, vea, no hay necesidad de plancharlo, pues. Entonces, no sé usted qué dirá, vea, primero, taladrar bolsillos. Sí. Cierto. Luego de que taladren los bolsillos, taladrar esta costura acá. ¿Se acuerda? Sí. Luego de que se taladren esa costura ahí, echar esta costura, igualando el forro con la tela, igualando esta costura con esta otra costura. Sí. Luego de que se le echa esa, ya se le echa la costura del cuello, desde acá, pareo, y se le echa el pata de gallina. ¿Y cuándo es que da la costura del quiebre? ¿Ah? 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 Después de que se le echa la... ¿Pata de gallina? Entonces, vea, a ver usted, primero, echele el taladro a los bolsillos. Y luego de que le echa el taladro a los bolsillos, le echa el taladro al cuello, acá en esta parte. Acuérdese bien que esas costuras queden bien precisas porque vea. Bien pueda.